Antes de la temporada de regreso a clases, Walmart se está preparando, haciendo un esfuerzo para crear una experiencia de compras más inclusiva para las personas con discapacidades sensoriales. Con eso comenzarán a tener un horario especial para estas personas. Los funcionarios de la cadena con sede aquí en Bentonville dicen que sus horarios sensoriales serán a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana los sábados de julio y de agosto de 2023. Buena iniciativa.